No me acuerdo. No me quiero acordar. Invitar a Paola a esta canción. Si se ríe, pierde. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Deparche. El día de hoy me acompañan dos invitados de lujo. Paola Jara, Jesse Uribe. Bien. ¿Todo bien? Vamos a hablar de como si nada. ¿Cómo les va jugando Tiro al Blanco, Paola? Vale. ¿Jesse? Más o menos. Y el reto del que pierda este parche es servir tintos en la reacción de Caracolteo. ¿Diez tintos? ¿Ya? Fácil. Lo reparte rápido. Ah, ¿está asegurando que va a perder ella? Sí, no. Es que yo sé qué sirve. Oh, no. Arranque usted que los perdió, ahora arranca. El primero que llega a 150 puntos obviamente. Se salva. Y el tercero a repartir tintos. Bueno, la barra por Paola. Bueno, la barra. ¿De qué habla como si nada? Yo creo que es algo de lo que ve mucha gente. Las relaciones que se acaban así porque le pasan a otra persona, al menos de nada, por el ladito. Y lo dejan a uno así, como si nada, con el corazón roto. ¿En algún momento te pasó esta historia de la canción? No me acuerdo. No me quiero acordar. ¿Y usted se acuerda? A mí no me ha pasado, gracias a Dios. Apenas me estoy desarrollando. Está iniciando en este mundo del amor. Bueno, continuemos, Pao. Ese es el que va a servir. Ágale, yo lo siento. Uy. No, eso es trampa. Voy por ese nueve. Ay. No. ¿En qué momento decide Jessy invitar a Paola a esta canción? No, no, no. Un poquitico, hablemos. O sea, que se juega. ¿En qué momento decide invitar a Paola a esta canción? Bueno, yo creo que fue cosa de los dos. Ya hemos hablado hace rato y nos hemos ido conociendo y es una gran mujer y canta muy bonito también. Yo creo que el género, entre más fortalecidos estemos todos y entre más trabajemos, creo que para el género es un beneficio muy grande y todos ganamos. Si se ríe, pierde. No, si yo ya perdí. Paola, hablemos de... ¿De qué vamos a hablar? Espérame que se me olvida. Bueno, Paola, hablemos de... ¿Cuál es ese secreto para que la música popular le llegue a los jóvenes? También tiene que ver mucho con todos los intérpretes nuevos que hay, que también son muy jóvenes, que también los artistas nos hemos preocupado más por el tema de la imagen, de hacer buenos videos. Entonces, creo que ya la juventud se identifica un poquito más también con la música popular. Perdón por la grosería, ahí sí fue, a los Ronaldinho. Violencia. Es que no quiero llamar. Ay, pero acompáñenme a repartir los cintos que tiene. Diana, ¿quieres cinto? Bueno, sí. ¿Sí? Mira, de ahí, mi hijita. Don Carlos. ¿Cómo así o más? Un poquito más. ¿Te gusta clarito o te gusta negarito? Clarito. ¿Poquito o bastante? Poquito. ¿Poquito? Sí. ¿Pero varias veces? No, es que yo casi no tomo tinto. ¿Mucho o poquito más o...? Ahí está, sí. Listo. Gracias. ¿Se ve que tomas solo leche? ¿Con Instagram? No, no, no. Ah, no, exigente y no, papito, vamos. No, te lo quedas viendo. No, te lo quedas viendo. No, te lo quedas viendo. Producción no me dio pa' tanto. Bien negrito, a ver si coge color. Un poquito. Esto me pasa por tener mala puntería. No mentiré. Gracias, mira. ¿Listo? Sin azúcar. Como los hombres, no, otras. Ahí está. Te disfrutes. Repartir tintos como si nada. Yo la acompañé como así. Chao, que estén bien. Como un sapo. No, 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 no.